El Seprona ha detenido al secretario, al tesorero y al jefe del equipo veterinario de la Protectora de Animales AAA de Marbella, Málaga. La protectora realizaba el sacrificio de animales sin ningún tipo de criterio clínico, sin anestesia previa y, en algunos casos, aplicando el producto Eutanax en dosis inadecuadas, lo que provocaba sufrimiento para el animal. Además, sacrificaban animales sanos incluso cachurros de perros y gatos que serían fácilmente adoptables, con el fin de ahorrar costes. Estos sacrificios eran realizados por personal no facultativo para prácticas veterinarias, los cuales también administraban vacunas, realizaban cirugías de castración y tratamientos veterinarios. También se les acusa de expedir recetas veterinarias utilizando un sello oficial y falsificar la firma del veterinario o las rabias en los pasaportes. El envío de animales fuera de España se realizaba sin respetar los plazos establecidos por la normativa vigente. Las adopciones en países del norte de Europa generaban unos ingresos que rondaban entre los 300 y 350 euros por animal, dinero que no retornaba a España, hecho que se está investigando. Además, extraían los microchips de animales con dueños conocidos para implantarles otros y poder darlos en adopción. La asociación desviaba los fondos a fines distintos a los estipulados en sus estatutos, como cenas o ropa, que eran incluidos como gastos en la contabilidad. Algunos miembros de la Junta Directiva percibían sueldos a pesar de que eran cargos voluntarios. La asociación desviaba los fondos de la Junta Directiva percibían su